Hola, ¿cómo están? Bueno, les quiero hablar un poco de esta leche que vi en el supermercado y me sorprendió. Es que aparte de, cosa buena, la cantidad de alternativas a la leche de vaca que tenemos, ¿no? Que son bebidas vegetales, tenemos esta que es de maní, que no es muy común ver leche de maní en otros países. Así que esto está buenísimo. Tenemos leche de almendra sin azúcar, tenemos leche con almendra pero común, tenemos leches de arroz, tenemos de maní, de granola, otras marcas también. Bueno, en fin. Entonces vamos a ver esta leche de maní que es 100% vegetal. Recordemos que el maní, que justamente es el principal ingrediente de esta leche porque es una base de maní, agua y maní. El maní tiene muchos antioxidantes, ¿sí? Tiene muchas vitaminas y minerales, tiene una cantidad linda de proteínas. Entonces, principalmente está formado por ácidos monoinsaturados, aunque poliinsaturados también, pero es una gran fuente de monoinsaturados, por ende buenísimo para nuestro sistema nervioso, para nuestra piel, para nuestra vista, etcétera, etcétera. Mucho potasio tiene el maní, chicos, eso acuérdense también. Como todo fruto seco tiene mucho potasio, tiene fibra y también tiene un gran poder de saciedad, ¿no? Para planes de descenso de peso. Así como si uno come mucho también, también por un lado es hipercalórico. Bueno, vamos a ver qué tiene. Como podemos ver, no tiene lactosa, no tiene colorantes, no tiene conservantes. Y tiene, bueno, obviamente fuente de calcio del maní y vitaminas. La base es de maní. Bueno, agua y maní, azúcar de caña, sal, calcio, el azúcar de caña es el azúcar común, zinc, vitaminas, ¿ven? Vitaminas A, fundamental también para la piel, para la vista, vitamina B, vitamina B12, D2 y E. Bueno, estabilizantes, gomas como... Bueno, como estabilizantes justamente, aromatizantes, emulsionantes y reguladores de acidez. Bueno, y también podemos ver que en un vaso solo tiene 49 calorías y la cantidad, justamente como viene del maní también, de azúcar es baja. Así que la verdad es una muy buena alternativa. El sodio es bajo también, por ende no generaría tanta retención de líquidos, ni nos hincharía. Así que bueno, esta alternativa acompañada de las demás, como podemos ver, de leche 100% vegetales y sin ningún tipo de conservante ni de nada, la verdad que está buenísimo. Aplausos, aplausos a estas iniciativas. Para toda la gente que quizás no quiere consumir leche de vaca. Entonces, si una marca importante se posiciona y hace esto, está bueno para que la gente también o tome conciencia o pueda tener otras alternativas. Así que, nada, gente, excelente. Bueno, gente, y ahora acá ya la compré. Ya la batí un poquito, aunque la vuelvo a batir. Miren cómo es. Miren el color. Un poquito de la consistencia. Recordemos que tiene los... El regulador de acidez, el emulsionante, el aromatizante y los estabilizantes. Y después es agua, maní, azúcar de caña, sal y el agregado de algunas vitaminas y minerales. Así que es así. Vamos a probar. Es muy rica. A mí me gusta. Sería ideal si tuviera stevia en vez de azúcar. Pero muy bueno.